Con el lema Paz y Esperanza, en medio de la pandemia, este domingo 19 de julio se realizará la 41ª Ultrella Nacional del Movimiento Curcios de Cristiandad en Tegucigalpa, que tendrá como novedad que será la primera virtual, debido a la crisis sanitaria que el país está atravesando. Celebran también 56 años de presencia en el país. En esta experiencia participarán cursistas de todo Honduras, quienes podrán seguir la transmisión a través de las diferentes plataformas de su yapa medios. Gloria Flores, presidenta del Secretariado del Arquidiócesis de Tegucigalpa, nos amplía. A través de la vivencia de las diferentes diócesis y compartir un poco más de ese nuestro cuarto día, estar viviendo, aún en esta situación de pandemia, un cursillo de colores. Y así como nos dice el Señor que nos ha llamado para sanar corazones tristes, para anunciar el Evangelio a los que no le conocen, para demostrar que Cristo está vivo y que vive entre nosotros. Aceptamos este reto, entonces, de poderlo disfrutar conjuntamente. Y por eso siempre te digo, Cristo cuenta contigo por siempre de colores. El evento iniciará con la Eucaristía a las 6.30 de la mañana desde la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. Preside el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez. El presbítero Pablo Hernández, quien desarrollará el rollo místico, nos señala su importancia. La creatividad pastoral que debe de existir en esta pandemia o en todos los acontecimientos que sean adversos a llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y además, para demostrar pues que esta iglesia está viva, está llena de fe, de esperanza y caridad. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Eddie Romero.